Entramos a palo, en cierta ocasión un joven llama al pastor y le cuenta, ay una de cosas y yo le digo al pastor, que mucho tu hablas con ese jovencito y él me dice, este nene me cuenta todas las cosas malas que él hace y yo le digo, él tiene una confianza con el pastor que le dice todo lo que le hace, lo bueno, lo malo y él le cuenta todo al pastor y el pastor un día le dice, ¿por qué tú no te sientas a hablar con tu papá? y este joven le dijo, pastor, yo sentarme a hablar con mi papá mi papá me va a caer encima, ¿te crees que mi papá me va a perdonar? yo no puedo sentarme a hablar con mi papá como hablo con usted, yo no puedo mejor que me muera, porque él me va a matar si yo le llego a contar a mi papá las cosas que yo le cuento a usted es más, y le hace prometer al pastor que no le diga nada a su papá de todas las conversaciones que ellos tienen y el pastor es muy fiel, porque él sabe que si le llega a decir algo a su papá su papá le va a entrar a la pala al muchacho injustamente y va a perder su confianza pero en esa confianza que este niño, que ahorita no es un niño, ya es un joven gloria a Dios, de 18 años este joven, así como su papá no lo trata bien pero el pastor sigue desde la distancia aconsejándolo gloria a ser el Señor, escuchándole todas sus cosas, tontería, povería gloria a ser el Señor, y a veces cosas graves también que el muchacho ha hecho y el pastor está ahí aconsejándolo y el muchacho se ha mantenido fiel fiel, que está buscando el Señor ya últimamente, ya como esa favera de juventud, como que le está pasando y ahora lo llama y le dice, pastor enséñame a predicar como yo quiero predicar sobre tal tema, como yo voy a empezar ¿por qué su papá es un pastor? ¿por qué él no puede sentarse con su papá para que le diga esa cosa? porque hay padres que no le brindan a su hijo esa confianza para que su hijo llegue a donde ellos ven a su padre como el hombre duro gloria a ser el Señor y lo miran a la distancia ¿saben? ese es mi papá pero como que hay una barrera y nosotros como los padres no debemos de levantar barreras entre nuestros hijos la va a ser el Señor hay poder y Jesús Santo porque nuestros hijos, gloria a ser el Señor tarde que temprano necesitan de nosotros y nosotros hemos abierto una confianza hemos dejado una puerta tan grande abierta entre nuestros hijos y nosotros gloria a ser el Señor que nuestros hijos no tienen que ir a buscar en la calle ni a contarle a nadie afuera gloria a ser el Señor porque ellos saben que nosotros estamos aquí para ayudarlos, para aconsejarlos porque ellos saben que si yo no le puse la mano de chico ¿por qué se la voy a poner de grande? al amado Dios no importa lo que hagan es verdad que ellos han cometido sus errores feos y ellos vienen y es como que se confiesan con nosotros con su cabeza caída porque no se atreven a levantar su cara para mirarnos pero están ahí y nosotros estamos ahí y nosotros estamos para ellos porque ¿quién va a estar para ellos? por eso a veces se van a buscar el consejo en otra persona y en una persona equivocada y a esa persona le produce una influencia tan mala que esa influencia lo que hace es que pone a los hijos en contra de los padres y a veces te preguntarás yo no sé por qué mi hijo es así medita un ratito como desde abajo desde abajo que tú hiciste para tu hijo y como tú puedes cambiar ahora oh gloria miramos este hombre un hombre ideal gloria a ser el Señor un hombre gloria a ser el Señor aleluya que este hombre vemos que este hombre cuando este hijo decide regresar a su casa este hijo gloria a este hijo que esperaba quizás la reacción más fea de su papá pero comparó que la situación que le estaba atravesando fuera del hogar de su padre era peor gloria a Dios decidió llegarse no importando cómo su papá lo fuera a recibir no importando el castigo que su papá le fuera a dar más sin embargo tuvo un padre lleno de amor de misericordia que lo que lo encontró fue y lo vio a la distancia porque él siempre estaba esperando cuando mi hijo entrará por esa puerta aleluya a cuando Dios diariamente está llamando esperando que entren por esa puerta como así él estaba esperando que este hijo que se le había ido llegara y dice que con amor con misericordia lo que hizo fue que lo abrazó gloria a ser señor que lo estrecho en sus brazos aunque lo recibió con esa ternura aleluya alabado ser señor oh gloria sexto punto él le enseñó a sus hijos cómo se debe tratar bien a los demás esto hizo que su hijo reflexionara como era todo en la casa de su padre él meditó cómo mi papá trata a los jornaleros cómo trata a sus criados que a sus criados no les falta nada él veía cómo su papá ¿ah? y mire y cuando los hijos porque a veces los hijos se creen que los hijos están pendientes de todo lo que sus padres hacen ¿ah? y él estaba pendiente en cierta ocasión uno de mis hijos llegaron se encontraron una muchacha en la calle una muchacha bien negrita pero bien morenita y esa muchachita gloria a ser señor su madre la había botado a la calle y a ellos le dio tanta pena que como ellos dicen como papi no deja a nadie en la calle fíjense para chet ellos llegaron y le hicieron una cama en el piso a la muchacha y nosotros estábamos durmiendo y ni sabíamos y entonces por la mañana cuando yo me levanto y me encuentro con esa niña allí en la casa quizás algunos 17 18 años tenía la muchacha y ella me dice señora perdóname ya yo me voy ya yo me voy su hijo me trajo y yo le digo yo los llamo para acá y yo quiero una explicación ¿qué pasó aquí? cuéntame yo no les pedí yo dialogo con ellos eso es tan importante en la relación tuya con papá de padre a hijo dialogar con esos mami usted sabe que papi no deja a nadie en la calle y esa nena su mamá estaba enojada con ella y la botó a la calle y está tan frío afuera ¿cómo la vamos a dejar en la calle? la traímos y le dimos comida y le decimos a la cama y ella se va a oír tranquilo yo le digo al viejo ¿usted tiene la culpa? no trae el cuarto 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 porque mi casa es una casa misionera mi casa es una casa misionera creo que es el señor hay una esquina para que la necesite siempre alabado es el señor oh gloria a Dios yo desde que compro la desde que voy al supermercado y hago la compra yo le doy gracias a Dios porque me permitió comprarla desde que la subo a casa gracias señor porque la pude traer desde que la estoy cocinando le estoy dando gracias a Dios por esa comida y cuando la sirvo sirvo y sigo sacando del caldero y hasta que no coman todo no se me acaba tampoco alabado Jesús aleluya así que el que llega mire porque el chiquito tenía una mala costumbre o yo no sé si es buena costumbre todo el que llegaba a mi casa él le decía tú quieres comer y yo le decía mire porque tú estás ofreciendo comida sin preguntarme si hay y él decía mami porque tú siempre tienes comida y yo ok tenía que inventarme o hacer algo gloria a ser señor para complacer a ese niño